Hay que ser idiota para no entender que ella es todo lo que busco en una mujer Ella es bella e inteligente y lo que no le gusta te lo dice en la cara De frente por la calle caminamos juntos De frente a por la vida siempre me pregunto Si hubiera seguido con mi vida que ya me hubiera perdido el estar con ella Ilusiones que se encierran en los corazones creando emociones que son bendiciones El milagro que aniquila a los fantasmas del pasado Sumergida aquí en mi vida en ella te colaste como una bandida Yo soy tu guarida Hay que ser idiota para no adivinar que cualquier otra escogencia no habría estado mal Pero nada comparado a ella Ni pensar por un minuto la vida sin ella Hay que ser idiota para no entender que ella es todo lo que busco en una mujer Y al mirarme ella me tiene entre sus manos y es por eso que la amo Hay que ser idiota para no adivinar que ella es todo lo que busco en una mujer La que yo buscaba como la soñaba la encontré y no me preocupo Hay que ser idiota para no entender que ella es todo lo que busco en una mujer Ella es dueña de mi mundo con sus besos, sus caricias que son todas para mi Y si no avanzo, estaría sin rumbo sin seguir sus huellas Si hubiera seguido con mi vida aquella, me hubiera perdido en estar con ella Que hubiera perdido en mi vida aquella Y no hubiera tenido esa estrella tan bella Ella es ahora mi rayito de luz Me llena de calma y me quita la inquietud Ella es ahora mi rayito de luz Me enamora su belleza y me arrebata su virtud Ella es ahora mi rayito de luz en la sombra Hace que mi vida se componga Ella es ahora mi rayito de luz en la sombra Con su cariño me asombra Ella es ahora mi rayito de luz Tiene una cara bonita y una bonita actitud Ella es ahora mi rayito de luz Hasta el médico me dijo que es buena pa' mi salud Y no, no, pero con guapo Santa Rosa, dile esa nene, cuídate que eres linda Y aquí por siempre Sigamos queriéndonos eternamente Y así por siempre No hay nada que nos detenga Juntito seguimos de frente Hay que ser idiota para no entender Hay que ser muy idiota para no comprender Que yo es todo lo que busco en una mujer Que la vida me regala otra manera de querer Y encima mira bonito Y yo me derrito Cuando le veo los ojitos Me mire yo grito Y encima mira bonito Que la amo, que la adoro Y que yo la necesito Y encima mira bonito Pero que rico Cuando le veo los ojitos Con su doce rito Y encima mira bonito Flotando en el infinito Me tiene lo dulce de su querer Hay que ser idiota para no entender Que ella es lo que buscaba en una mujer Y siempre supe que era ella Juntito seguimos de su querer Milagro Por siempre Por siempre En viel Después Gracias por ver el video